El tema de afrenta y dolor Madre en la nuestra cruz No murió mi letra Por salvar al más vil pecador Hoy yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi color a Jesús le dará Y aunque el mundo desprecie La cruz de Jesús Para mí tienes una atracción Pues en ella llevo El cordero de Dios De mi alma la condenación Hoy yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona a Jesús me dará En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz ¡Aleluya! 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 ¡Bravo! ¡Aleluya! el medio y más adelante Gloria a Dios